Te felicito Me hiciste amarte y no niego que también te necesito Me siento adicta a tu amor y no podré vivir sin ti, sin tu cariño Te felicito, yo no pensaba volverme a enamorar Y despacito te metiste en mi ser hasta llegar al fondo de mi corazón Me hipnoticé con tu mirar, en tus palabras confiaba sin pensar Y en un instante de ti mi amor, ya sin hablar Te bello fue cuando los dos volamos juntos a un cielo de ilusión Te felicito por darme a conocer el verdadero amor Te hipnoticé con tu mirar En tus palabras confiaba sin pensar Y en un instante de ti mi amor, ya sin hablar Qué bello fue cuando los dos volamos juntos a un cielo de ilusión Te felicito por darme a conocer el verdadero amor Te felicito por darme a conocer al конечно Gracias por ver el video.